Desde hace tiempo ya nada es igual Fantastic Show presenta Cristian Obal hace uso de lo que Belinda le enseñó cuando eran pareja Muy buenas a todos, mi nombre es Carto El famoso cantante de Regional Mexicano ha protagonizado recientemente La edición de marzo para la famosa revista Life and Steel Y en entrevista con Salvador Cisneros Revelaría el peso que ha llegado a alcanzar con la fama que ha llegado también a alcanzar A muy temprana edad Y el proceso que llevaría para aprender a disfrutarla Y no simplemente irse como algunos artistas Que simplemente pierden totalmente el piso Como pie de foto el cantante publicaría a través de Instagram Ahora siento una necesidad de compartir lo que hago Para ayudar a aquellos que están enamorados o dolidos Ya entendí que realmente amo la música Y lo único que me faltaba era empezar a disfrutar este trayecto Cada paso Puesto que el cantante confesaría en esta misma entrevista Que los excesos a los que se expuso lo llevarían a lugares bastante extraños Una etapa de mi vida fue como un blackout Todos los días era de fiestas Salir con gente que no conocía Y terminar en lugares bastante extraños Confesaría el cantante Quintanmen admitió que por mucho tiempo estuvo teniendo pesadillas constantes Por lo que prefería directamente no dormir Algo que como puedes imaginar no es nada recomendado El famoso cantautor de botella tras botella También comentaría que la fama se le estaba subiendo a la cabeza muy rápido Y pensaba que el dinero era justo eso Vivir la vida loca Al extremo Bastante rápido sin pesar mayor las cosas Sin embargo No destacaría por qué o por quién exactamente Finalmente se daría cuenta a tiempo Y ha llevado una vida todavía más enfocada Evitando así cualquier lado oscuro Sin embargo algo que muchos destacaron Es que el propio cantante reconocería que Belinda la ayudaría en este mismo proceso Sin embargo eso que le ocurrió fue también un materialismo histérico Que para su suerte dice le duró bastante poco Pues hay que recordar que incluso se compró un Ferrari Varios relojes y demasiadas joyas Siento que no perdí el piso Pero si me obsesioné Y llegué a un punto en el que Si no traía ropa de marca no me sentía seguro Pero cuando lo comprendí dije Esto vale madres Con esto no conectas con la gente Lo haces con el corazón Con la palabra Fue una etapa bastante oscura Tener fama Dinero La facilidad de tantas cosas Es lo más peligroso que te puedes dar Sobre todo a alguien que no está preparado La verdad es que todo esto me pasó Me asustó Es como pararte encima del edificio Y sentir mucho vértigo Ah cabrón ¿Qué es esto? Reconocería el cantante Ya que por fortuna Todo esto lo obligó a cuestionarse muchas cosas Y empezar a observar a las personas que lo rodeaban Pero claramente con guardia alta Es bien cabrón Venir de la nada y luego tenerlo todo Antes no te pelaban Y ahora todos te desean No sabía si me querían por quien soy O por lo que creen que soy Destacaría el cantante Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios Si quieres saber más acerca de Christian Nodal Como también acerca de Belinda Y qué pasará con ellos en un futuro Te recomiendo que te suscribas a este canal Como también dejes tu me gusta Para que así sepan más personas Que pasa con ellos constantemente Mi nombre es Karto Y nos vemos hasta el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!